Christian Cueva pide revocar medidas de protección solicitadas por Pamela López. Magalí Medina, en su programa de ATV, reveló que el futbolista peruano Christian Cueva apeló contra Pamela López, su expareja, quien pidió la custodia de sus hijos tras agresión física y psicológica por parte del deportista. En la última edición de Magalí TV, la firme, la popular conductora Magalí Medina abordó el complicado panorama legal que enfrenta Pamela López en su batalla por la custodia de sus hijos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la actual esposa de Christian Cueva, el octavo juzgado de familia de Lima ha rechazado su solicitud. En ese contexto, la conductora precisó que Cueva, quien se considera víctima de violencia por parte de su expareja, ha solicitado medidas de protección. Argumentó que sus acciones están motivadas por la defensa ante los videos presentados en su contra. Magalí Medina revela que Christian Cueva presentó una apelación. En la más reciente edición de Magalí TV, la firme, transmitida el 26 de agosto, la conductora Magalí Medina desveló un nuevo capítulo en el caso de Christian Cueva. Medina comentó que el futbolista peruano ha presentado una apelación ante el juzgado de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Cueva impugna las medidas de protección que se han otorgado a su aún esposa, Pamela López, y a sus hijos pequeños. ¿Saben lo que tengo aquí? Nada menos que la apelación que acaba de presentar Christian Cueva ante el juzgado de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar porque él está apelando las medidas de protección que le dieron a su esposa Pamela López y a sus pequeños hijos, manifestó inicialmente. Magalí Medina comenta sobre situación de Christian Cueva. Asimismo, la popular, Urraca, informó que Cueva ha dirigido su descontento hacia los medios de comunicación. Según el deportista, la culpa de las decisiones judiciales recae en los programas y reporteros que, a su juicio, influyen en las determinaciones de los jueces con sus opiniones y cobertura. Y él le echa la culpa a la prensa. Dice que, de esos programas, esos reporteros, esos conductores de televisión que opinan y que hacen que los jueces tomen ese tipo de decisiones, comentó. El octavo juzgado de familia de Lima niega la solicitud de Pamela López. El programa América Hoy desveló detalles sobre el dictamen del octavo juzgado de familia de Lima en relación con la denuncia por violencia física y psicológica que Pamela López interpusó contra Christian Cueva. Según el programa de espectáculos, el organismo estatal ha rechazado la solicitud de tenencia provisional que la esposa del futbolista peruano había presentado. Rosario Sacieta, abogada de López, había revelado la petición hace unos días, pero ésta no procedió. El documento del juzgado de familia establece que, segundo, rechazar por improcedente la solicitud de medidas cautelares de tenencia provisional, por los motivos expuestos en la parte considerativa. Insistirán por la tenencia, revela el abogado de Pamela López. En respuesta a la información difundida, América Hoy se comunicó con Olaxes Ochoa, miembro del equipo legal de la esposa de Christian Cueva. El abogado confirmó que las medidas solicitadas no fueron otorgadas, pero anunció que se procederá por la vía ordinaria para lograr el objetivo deseado. Solicitamos la tenencia provisional de los menores, pero no lo otorgaron. Así que, vamos a recurrir a la vía ordinaria que es un proceso de tenencia para poder tener la tenencia exclusiva por parte de mi patrocinada, declaró el abogado Alexis Ochoa.